Que rollo amigos, bienvenidos sean a otro nuevo video Es el segundo día en Nueva York y guachense nada más Empezó a nevar, ahorita yo la verdad ocupo ir al hotel de mis... Donde se está quedando mi familia porque en este hotel, como saben El cuarto que les mostré es demasiado pequeño, no tiene su baño propio Entonces por lo tanto también se tiene que compartir regadera Y pues como que no quisiera agarrar algunos pinches hongos por ahí O no sé, alguna infección en los pies que después me vaya a arrepentir Así que pues ahorita la verdad, ahí atrasito me quedo yo Y ellos están quedando allá, a la vuelta de la esquina Así que no está nada, no está nada, no está nada, ¿cómo se dice? No está nada lejos, que de hecho espérenme, creo que me está marcando Sí Sí, pues me estaban marcando para decirme que ahorita me veían primero aquí en el McDonald's Que está en la esquina porque van a desayunar Ya que ahorita son las 9 de la mañana Y en 3 horas, a las 12 y media Tenemos el ferris que nos lleva a la isla de la Libertad Que es donde está la estatua Como saben, pues les digo que la estatua está en realidad en una isla No está como en sí, en la ciudad Sino en la isla Entonces, pues ahorita por lo pronto Ah, ya están ahí ellos Vamos a desayunar Para irnos bien comidos allá Páchense nomás la vista Estamos mal Sí, no está haciendo mucho frío Aparte de que debería de estar haciendo Pero pues, está tranquilón Bueno, no, ya se dio frío Ya después de ahí de desayunar Yo me fui a cambiar y a bañar Para poder irnos a Ahorita la estatua de la libertad Pero Se me olvidó subir el video Y ahorita yo voy de regreso aquí rápido al Al cuarto de donde yo me estoy quedando Entonces, solo voy a subirlo rápido Y después de ahí me quedo de ver otra vez con mi familia Para tomar el Parece que nos vamos a ir en tren para allá Nos vamos a ir al tren Y Pues a ver qué rollo A ver qué tal se pone Por esto que no me quise bañar aquí Este es el baño que Todos usan Todos los que se quedan en este piso Así que No quise arriesgarme Y pues agarrar mi posición por ahí Ya que cuando me traje sandalias Me olvidaron Pero pues bueno No voy a perder más tiempo Ahorita ya quedamos de vernos aquí en la esquina otra vez Para tomar el tren E irnos hacia la estatua Así que Ahorita les sigo grabando Porque se me hace tarde En la neta mismo Hasta que ya me contestó Aquí en la estación Hay muchas mascotitas Pero la neta La neta Es un enredo Tomar los trenes Al fin Después como de Tomar unos Cuatro o cinco trenes Hemos llegado A donde tenemos que estar Porque la verdad Viajar en tren es demasiado confuso Si no sabes aquí Como Como está este rollo Hemos Les digo Tomamos aproximadamente cinco Porque nos equivocamos Como en dos Y estábamos pidiendo locaciones Y todo esto Y nos decían Pero Como que nos confundíamos Y no Y no dábamos Pero como recomendación La neta Si van a venir para acá Deben de aprenderse bien los caminos Yo se los diría Pero también me perdí El caso es que ya Chequen ahí Dice Estatua de la libertad Y la Isla La isla Que se llama Isla de la libertad Pero pues Vamos a ver Ya supuestamente Aquí vamos a caminar Un poquito más Para llegar al lugar Donde están los barcos Y esto Que nos llevan Hacia allá Pero Chequen Chequen lo bonito Que se ve Me acerqué un poquito más Y vean esto Les juro Les juro Que nunca había visto Algo Así de bonito Cubierto por la nieve He ido a lugares Donde cae nieve Y todo esto Pero Nunca Había visto algo Así tan chingón Como se ven ahorita Los árboles cubiertos Y todo esto Otro pedo La neta Sin duda Lugar por unas buenas fotos Síganme en mi Instagram Por si no me siguen Para que las vean Porque las estaré publicando Por ahí Pero pues ahorita Se supone Se supone Que ya estamos En el lugar Donde van a pasar Por nosotros Para ir a Al barco este Que nos va a llegar A llevar a la isla De la libertad Donde está la estatua Una recomendación Si van a viajar Hacia acá A moverse En puro tren Y todo esto Es mejor que se sepan Las direcciones Los trenes ¡Viva la América! Este señor chocolate Es más bueno Les digo Como recomendación Si se van a mover En tren La neta Deben de saber bien Cuáles van a agarrar Qué calles van a Tomar Y todo esto Porque si no Se van a perder Más chines Nosotros nos perdimos Como unas tres veces Estuvimos pidiendo direcciones Y a pesar de eso Nos dábamos Con el tren indicado Hasta que ya por fin Nos subimos en el correcto Y todo esto Pero les digo Mientras que no sepan O no No tomen Indicaciones Correctamente Se van a perder Y Por ejemplo Que nosotros Tenemos reservación Casi la perdíamos Pero Afortunadamente Estamos a tiempo Ya solo ahorita Vamos a esperar Unos minutos más Y nos vamos para allá Pero les digo Chequense Nada más Este Paisaje La isla de Manhattan Y este pedacito aquí Era agua Completamente Atlántico Un poquito Son más o menos Cuatro kilómetros De aquí Y hay un puente Que marca La entrada Al puerto Natural De Nueva York Y al Atlántico Entonces aquí estamos Es agua salada Y agua dulce Estamos en la desembocadura Del río Hudson Atrás de nosotros Se casi se notan Algunos de los edificios Hay un rascacielos Aparte Esa Es una empresa americana Es el estado De Nueva Jersey No es New York Nosotros aquí estamos No solamente En la ciudad De Nueva York Por ahí estamos Nos encontramos En el estado De Nueva York Uno de los 50 estados De la Unión Americana Y allá tenemos El estado De Nueva Jersey Y atrás De la estatua De la libertad Está Se queda El New Jersey La isla Ellis Donde vamos La segunda La siguiente parada Después de la estatua De la libertad Es este edificio Que se nota Con las cuatro torres Es donde entraban Los inmigrantes Desde el final Desde el final De 1800 De 1892 Hasta 1954 Que se que nos va a llevar A la isla de la libertad Y después A la isla De los inmigrantes Y ahí el guía De baja De una pequeña explicación La primera parada Chicos Baja Ya más o menos El guía dio la explicación Primero llegaremos A la isla de la libertad Donde está la estatua Y después Estaremos yendo A la isla De Ellis Que es donde Los inmigrantes Llegaban Aquí a Estados Unidos Che Bien Entonces Estamos Exactamente P frente De ella Y bueno amigos, después de un recorrido de aproximadamente 10 minutos La verdad no estuvo muy largo Al fin estamos en la Isla de la Libertad Que aquí es donde está situada la monumental Estatua de la Libertad Que tiene como historia Es un regalo que Francia le hizo a Estados Unidos Por su centenario de independencia Le dijo, ten carnal, felicidades por tus 100 años de independencia Aquí te regalamos esta estatuota Y pues básicamente esa es la historia resumida de esta estatua Que tiene por nombre La Libertad del Mundo Algo así, pero chequense También la isla está muy pequeña en realidad Solo es algo así a la redonda De que serán unos 2 kilómetros Aproximadamente Pero pues sin duda alguna Lugar por visitar en Nueva York Sí o sí Está cerrada en este momento Cuando la van a abrir otra vez Sale un número limitado de personas diario Hasta el 300-350 Que hay escalones Son 378 escalones Y cada vez que un grupo de personas sube Hace la visita Baja y sube el otro Por eso es limitado diario Y no hay calefacción adentro Y tampoco en el verano Aquí hace mucho calor y mucha humedad Por favor, permiso Repita los números de escalones 378 378 378 Un número muy bonito para jugar al otro Sí, bueno, hay ciento... ¿Cuánto hay ahora? Y el espesor Del material Son 350 paneles De cor Son dos peniques juntos O sea, esos dos peniques juntos Es el espesor de la estatua De cada panel de la estatua Son 2.2 milímetros ¿El material que está hecho de qué? Es cobre Es bronce Pero es cobre El color es ese Sería así Pero por la oxidación La oxidación Tuvo 30 años Para convertirse en verde La estatua de la libertad Ok, ok Se nota bien también Si miras bien Mira en el granito Se nota el color verde De la oxidación Que liquea De la estatua de mucha gente No, ok Sí, sí, sí Entonces La estatua originalmente Su color es color bronce Pero Lo que nos está contando el guía Es que con la oxidación Del bronce Se volvió verde Entonces Es por eso su color Es lo Lo bueno Lo interesante De tener un guía En los viajes Que te explica De repente Las historias De cada cosa Y se valen más interesantes Todavía La neta Está recomendado Venir por acá Y saber un poquito más De la historia Que hay detrás De este monumento Que pues yo me sabía Lo básico Pero pues ya Le empezó a explicar Un poco De cuántos paneles Está construido Su material Y su espesor Que la verdad Es sorprendente Llévatela Mira Ahí está Dentro de lo que es El museo De la estatua De la libertad Se encuentra Un pie Replica De tamaño real De la misma estatua Que miren Este Es el color Original de la estatua Que es color Bronce Cobre Y como presenta oxidación Se puede observar Este color verde Que es el color En el que ahorita Está la estatua Que pues como ya Lo mencionamos Una vez que el bronce Se oxida Este Se vuelve verde Entonces Es por eso Que el color verde De la estatua Está ahorita así Pero en realidad Debería de estar De este color Y pues este pie Es una réplica exacta Del pie Que está allá Fuera de la estatua Está interesante También este museo Vean Por dentro Esta es la estructura Que tiene Y allá está La Sí La réplica De la Antorcha Después de viajar A la isla De la libertad Solo nos faltaba Por recorrer La isla Elis Que también es una Isla llena de historia Ya que aquí llegaban Inmigrantes De diferentes países Y todo esto Pero la neta La neta Ya nos estábamos Congelando El frío que se siente En las islas Está muy cabrón Comparado al que se siente Aquí en la ciudad Es muchísimo más Ya que está todo libre Entonces Decidimos venirnos Ahorita vamos a visitar Aquí también un monumento Una estatua Como también turística Porque tiene Una historia detrás de ella Que según esto Si le frotas Los huevos Si le agarras Los huevos Los testículos Como quieran llamarle Al toro este Que está aquí atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí atrás de mí Te trae fortuna Te trae éxito O te trae no sé qué Pero El chiste es que te va bien En la vida Así que ahorita Vamos a ir a Para que nos traiga fortuna Ya que yo quiero ser exitoso En la vida Y en este canal Bueno pues ya lo dije Trae fortuna Trae éxito Trae lo que traiga Que se vengan los seguidores Al canal Pero Pero todo es otra vez Pero no solo los huevos También le tienes que picar ahí Ahora nos encontramos En otro punto de la ciudad Vean Detrás de mí Está un edificio De World Trade Center Que es este Básicamente Aquí adelantito Es donde estaban Las torres gemelas Pero chequense esto Chequen nada más La estructura Que tiene este edificio Alrededor todos los edificios Que hay Es de lo que caracteriza Nueva York De su gran Estructura De su gran Altura Y todo esto Y es que neta Esas madres Están gigantísimas A la verga Pero a ver Chequense Voy a pasar aquí Para que vean Más o menos Cómo se ve por dentro La neta Por dentro También se ve Tiene una buena vista Ahorita yo me acabo de salir Nada más que Esta parte de aquí Está bien resbalosa Ahorita ya casi me resbalo Pero Vean esto Cállense Esta vista Y como les digo Ya en la parte de abajo Pues es un centro comercial La verdad no sé bien Que tiendas allá Pero Vamos a pasar a ver Porque después de aquí Iremos a ver Todo El monumento El lugar donde ahorita Donde solían ser Las Torres Gemelas Más bien Y ahora Ahora si estamos En el lugar donde Solían estar Las Torres Gemelas De hecho Está justo enfrente De mi El lugar donde Estaba la primera torre Que fue impactada Por el avión Vean Ese hueco Que está ahí Era donde estaba Ubicada la torre Que ahora Hicieron como Una especie De cascada Y alrededor Hay un metal Que tiene El nombre De cada persona Que estaba En ese edificio Lo hicieron Como para recordarlos A memoria De ellos Ahorita les voy a mostrar Vean Esto pues lo hago O sea Con mucho respeto Para mostrárselos A ustedes Pero chequen Estos son los Nombres De cada persona Que estuvieron aquí En este atentado Que lamentablemente Perdieron la vida Y pues Se hizo esa especie De cascada Que Vean Es el monumento De 911 Y pues por ahí Podemos ver Que hay un nombre Que tiene Una Una rosa blanca Y creo que Creo que cuando Es cumpleaños De esas personas Sus familiares Vienen Y le traen Una rosa blanca O igual Así como En cualquier otro día Pueden venir A dejarle Una rosa Y cosas así Pero ahorita Estoy viendo Donde estaba Ubicada La segunda Torre Porque creo Que por ahí Es donde está También un árbol Que tiene Mucha Que tiene Como mucho Significado Porque fue El único árbol Que quedó En pie Después de que Las dos torres Cayeron Entonces Ahorita voy a checar Donde está Para mostrárselos Ya Ubique La segunda Torre Y se encuentra A unos metros En realidad Está De aquel lado Vean Ahí se ve Igual el monumento El mismo monumento Pero Quiero ver Donde está Ese árbol Del que les hablo Para que vean Porque ahorita Ese árbol Está totalmente Protegido Que de hecho O sea Tiene como Una cerquita Alrededor de él Ah ya lo vi Vean Ahorita me voy a acercar Para allá Pero Esta fue la segunda Que creo Si no me equivoco Aquella De aquel lado Era la torre Más alta Y Esta fue Fue la segunda Que cayó Es igual El monumento De igual manera Con los nombres De cada persona Que estuvieron aquí Y ya de este lado Chequen Esto es lo que Les quiero mostrar Ahorita voy a cortar Aquí para Acercarme Y mostrarse Vean Este es el árbol Del cual les hablo Que de hecho O sea Le hicieron Le construyeron Esa cerquita Alrededor Para protegerlo Aún más Ya que pues A pesar de que Fue descubierto Creo que Entre los escombros Vean De hecho Tiene su plaquita Que pues Es tan significativo Y de hecho Vean Lo tienen Hasta sujetado Con estos Que son Como cables Como Para más protección Pues para que no se Caiga O algo Pero pues Les digo Fue descubierto Después de Que pasó Todo eso Después de que Estaban quitando Los escombros Y todo eso Quedó entre los escombros Y fue por eso Que se le puso El árbol sobreviviente Porque Pues después De todo eso Aquí sigue Que rollo amigos Ya de regreso La neta Ahorita Llegamos al hotel Después de que comimos La neta No se si vieron ahí Yo pedí Un pinche aguachile Y yo me lo imaginaba Acá mamalón Preparado Con un chingo De camarones Y así No algo bien Pues Pero no mames Salieron con Una cosita así O sea Como tres pinches Camarones Dos pedazos de pulpo Y Chingo de cebolla Y chingo de pepino Pero pues bueno La neta Ya me dio Un chingo de hambre Ya pasó como una hora Después de que comí Y acabo de poner Una orden Aquí en el En el McDonald's Este Así que Vamos a recogerla Porque hace hambre La neta La neta No mames Pa Wait What the fuck Y como Como en estos casos Que Está cerrada Esta madre Pero pues Ya puse la La orden Y de hecho Ya la había apagado Entonces No sé Que se haga What La neta Is it closed Already I don't think Oh She's coming She's coming Already Creo que ya I just placed An order I'm sorry I just placed An order An order An order Yeah And your grandpa Yeah Alright So We're good We're good We're good Estamos aquí adentro Vamos a recoger La f*** Comidona Viejones Listo The bag is secure So Vamos a hacer El unboxing De lo que compramos En el hotel Watchense nomás Lo que Nos vamos a atascar Ahorita Viejones Que bueno Antes de llegar Al cuarto del hotel Les voy a ser sincero De mi opinión Sobre New York Hasta ahorita La verdad La verdad Está chingón Está bonito Los lugares Y todo esto Pero El único problema Es moverte aquí Si vienes con El saldo suficiente Si vienes con dinero Y todo esto Te puedes pedir un Uber Y te quitas De muchísimos pedos Pero Si quieres Economizar tu viaje Guardar algo de dinero Te vas a tener que mover En tren Ok Se me descargó la cámara Pero ya La neta La neta Les digo Si quieren economizar tu viaje Van a tener que moverse en tren Y la neta La neta Nunca se me había hecho Andar en un tren Tan difícil Como se me está haciendo aquí Neta Te vas a perder Machín Si no te sabes Las rutas Ni nada de esto Si no eres familiar Con el área Que me imagino Que la mayoría De los turistas Pues obviamente No conocemos Ni nada de esto Te vas a perder Machín Así que antes de esto Asegúrate bien De saber Que calles Debes de tomar Que trenes Debes de tomar Más bien dicho Y todo esto Para que te evites Todos esos pedos Que nosotros tuvimos Que la neta Fueron como 5 trenes Equivocados A los que nos subimos 5 bajadas Equivocadas En las que Bajamos del tren Y todo eso Entonces Un consejo Infórmate bien A que lugares Quieres ir Infórmate Que trenes Se debes de tomar Y todo esto Para que todo te salga bien Y no te salga Como a nosotros Que la verdad Yo si me estresé Por esta situación Pero pues Después de todo eso La neta Los lugares Pues valen la pena Aunque siento Que en parte También El frío Fue Una de esas cosas Que la verdad Me dejó Como esa espinita De que Este viaje No fue como lo esperaba O sea Me gustó Pero creo que Hubiera sido mejor En otra época Como con calor O algo así Pero pues Ahora sí Ya para terminar Este video Vamos a ver Que nos vamos a comer Ahora sí Vamos a hacer Unboxing Mamalón Washington Nomás Traemos Unas papas Algo bien Algo bien Pariente Puro potasio Traemos Una búfalo Otra búfalo Dos búfalos más Tres búfalos más Dos búfalos más Unas foreign spices Que por cierto Aquí son más caras Estas en Dallas Cuestan Un dólar Y aquí están En tres dólares Cada una Son tres de ellas Otra spicy Y por último Otra búfalo Pues bueno amigos Ya Yo creo que Aquí se va a terminar El video En este recorrido De New York La segunda Día Así que ya saben Como siempre les digo Si les gustó El video Suscribanse Y Dejen su like Nos vemos Tres búfalos más